El origami no es 100% japonés. Bueno, el origami sí, porque es ori, es papel y gami es doblar, pero no viene de otras partes, es una historia muy extensa, luego lo conocen como la papiroflexia, muchos aquí lo conocen como papiroflexia o papirolas, que es papel flexible, y en cambio ahorita la diferencia de México, el origami México, papiroflexia mexicana, es aplicarlo a la cultura mexicana. Pues es un arte, yo no considero que sea una manualidad, porque ya es un arte el poder transformar de una simple hoja, transformarla en algo pues bello, ¿no? Enseñar al mundo que esta gente que diseña todo esto, pues hace obras de arte, ¿no? Bueno, llevo casi 40 años, casi 50, 45, iniciando el origami por medio de una terapia. Entonces yo inicié con el origami, que desde chica, dije, como que a través de una hoja de papel, ve todo lo que puedes hacer. Entonces fue creciendo, 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 y pues me apasioné, yo de eso vivo, del origami. Yo creo que sí es importante para los niños, este, pues que aprendan esto, además ayuda a la concentración, porque uno, es algo bien importante ser muy preciso para que las cosas salgan bien. Entonces, esa precisión que uno debe de tener, pues es a base de concentración, ¿no? Entonces yo creo que esto sí les ayuda a los niños a concentrarse y a ver que sale algo bonito, ¿no? Se han utilizado mucho, sobre todo para, en los hospitales, para la artritis y otros para la, es el sistema motriz, que ayuda mucho también, por ejemplo, para los niños autistas y los niños down. Es una parte de relacación, pero son figuras sencillas. Hay diferentes tipos de figuras que se pueden aplicar como terapia y otras es como decoración y a veces dicen que es de relajación. Que los que puedan acercarse al origami, que lo intenten, porque mucha gente les da miedo, les dicen, no es que son para mujeres, son para niños, no es una manualidad, es un arte que se disfruta y que, pues, ojalá que lo intentaran. ¡Gracias!